En aquel cajón Están tus fotos Llenándose De tierra En ellas poco a poco Vas creciendo En un mundo Lleno de amor ¿Te acuerdas Que tiempos aquellos Que tiempos aquellos Cuando nos Sobraba todo el tiempo Para decir Te quiero ¿Te acuerdas Cuando te cargaba Cuando llorabas Y yo te calmaba Cuando de mi mano Caminabas Y nunca de mi Te despegabas ¿Qué le habrá Pasado a la vida Que sin quererlo Ya ni nos vemos Tú en lo tuyo Y yo en lo mío Y para los dos Ya no hay momentos Pero como han cambiado Los tiempos Daría todo Por tenerte de nuevo Estar contigo siempre Ya no puedo Pero mi alma Hoy te entrego Pero yo aún Te sigo amando Y lo voy a seguir Y lo voy a seguir Haciendo Mi corazón Está a tu lado Tu alma conmigo Siempre llevo Y hoy que cumpliste Quince Yo entiendo Que algún día Te marcharás lejos Te quiero decir Hijita mía Que más que nunca Yo te quiero Espero que nada Ni nadie aborre Estos momentos Que tanto amo Porque sin tu fuerza No valgo nada Tu ejemplo es Mi alimento No valgo nada Gracias por ver el video.